La Comisión Ciudadana para el Fortalecimiento de la SAT Así, tajante. La Comisión Ciudadana para el Fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria aceptó la solicitud del presidente Pérez Molina. Se integró, pero aclarando que no será un salvavidas de nadie en la actual crisis política. No se atreven a dar un diagnóstico inicial hasta que la comisión se complete. Podría sumarse al exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, quien anda en Perú, y una persona más. No con una aplicación inmediata, sino cómo realmente se debería cambiar las bases de la institución para garantizar que hacia futuro Guatemala tenga una institución que recaude impuestos que sea totalmente transparente, profesional y sin ningún tipo de interferencia política. Las crisis siempre dan lugar a oportunidades, y creemos los tres, que es una oportunidad esta crisis para rediseñar y proponer soluciones de fondo para rescatar a la institución de administración tributaria. Los miembros de la comisión insisten en que no es algo coyuntural el apoyo que están dando al presidente Otto Pérez Molina y a la Superintendencia de Administración Tributaria, por lo cual no ofrecen ningún resultado sino hasta dentro de al menos dos meses más. Por una Guatemala en Paz, Gladys Ramírez y José Orellana. Y a dos semanas de que se descubriera la red de corrupción que operaba en las aduanas, el partido Líder ha permanecido al margen de pronunciamientos y protestas. Sus miembros han preferido criticar las manifestaciones ciudadanas. Los miembros del partido Líder han preferido guardar silencio ante las manifestaciones contra la corrupción. Su participación y sus declaraciones han sido mínimas y por el contrario prefieren descalificar la protesta del pasado sábado. Dicen redes sociales, pero atrás hay un grupo interesado en romper el orden constitucional, eso no hay que ser ni un miopes, ni hay que tener dos dedos de frente para entenderlo. ¿Para usted las personas que manifestaron están buscando romper el orden constitucional? De repente ellos no, pero no entienden la convocatoria y no la analizan. Si yo le hago la pregunta a cualquiera de los que estuvo ahí, ¿qué conlleva la renuncia? No sabe el proceso. ¿Es decir que las personas que asistieron el sábado podrían no estar conscientes de lo que manifestaron? O puede ser que sí, puede ser que lo que quieran es que se vayan. El Partido Rojo señala que lo conveniente es que se siga el proceso judicial en contra de los involucrados. Digamos, en este sentido, entonces Líder se limita a decir que se siga el proceso. Así es, así es. Aunque esto sea interpretado como una especie de alianza con la democracia. Sí, hay mala fe de querer involucrar una cosa con otra. El hecho de que uno quiera ser guerrillero no significa que se encuentre la democracia. ¿Se le puede llamar guerrillero a esa democracia? No, no, estoy diciéndole que una cosa es lo que ellos están haciendo, otra cosa es lo que nosotros creemos que debemos hacer. Eso no significa que estamos tapando, ni enchachando, ni haciendo alianza con nadie. O sea, esa es mala fe desde la parte suya. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Jorge Hernández. Las manifestaciones contra el actual gobierno continúan. Esta vez se trata de una particular forma de protestar sobre ruedas. Contra la gestión de Otto Pérez y Roxana Valdetti. La indignación de la sociedad ante el descubrimiento de corrupción en el gobierno no cesa. Las manifestaciones de rechazo han sido múltiples y a estas se suma la iniciativa de una caravana que igualmente pone de manifiesto un mensaje claro. Es un movimiento que pide, que hace un llamado a toda la comunidad guatemalteca, a toda la comunidad motociclista, a que dejemos por un lado la indiferencia, ¿verdad? Y que por un momento nos pongamos en el lugar de todas las personas que nos necesitan y pues que nuestras mismas familias van a ser beneficiadas de que en un momento nosotros, digamos, señores, pues aquí estamos presentes para luchar, ¿verdad? La caravana se llevará a cabo el próximo domingo 3 de mayo. El evento ya se encuentra en redes sociales en donde cada vez más se suman simpatizantes a la causa. Como motociclistas, pues nuestro principal amor es rodar en nuestras máquinas, ¿verdad? Entonces la dinámica es recorrer las principales calles de la ciudad para hacernos notar precisamente portando banderas negras en nuestras motocicletas, listones negros en nuestras motocicletas, con el objetivo de llevar un mensaje de que no estamos de acuerdo. La caravana recorrerá las principales calles de la ciudad y esperan que, sin intereses partidistas o ideológicos, puedan realizar una pacífica manifestación sobre ruedas. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Jorge Hernández. El Frente Parlamentario Tecnológico espera que se apruebe de urgencia nacional la iniciativa 4055 para tipificar los delitos tecnológicos como los ataques cibernéticos a los medios de comunicación. Además, solicita al Ministerio de Gobernación un informe respecto a las cámaras instaladas por la manifestación pacífica. Tras ataques a las páginas en Internet de distintos medios de comunicación, el Frente Parlamentario de Tecnología buscará aprobar de urgencia nacional una iniciativa de ley para tipificar estas acciones y multar e incluso sancionar con cárcel a los autores. Según los reportes que han hecho los propios medios de comunicación, son de distintos países, dentro de los cuales se ha identificado Guatemala, se ha identificado Estados Unidos y Rusia, pero lo más preocupante es que los ataques de Guatemala se ha establecido que vienen principalmente desde Zona 1 y sobre todo cuando los medios de comunicación han denunciado hechos de corrupción de este gobierno. El diputado también solicitó un informe al Ministerio de Gobernación respecto de las cámaras de vigilancia que fueron utilizadas en la manifestación del pasado sábado, porque se desconoce cuál era su objetivo. ¿Por qué se está utilizando? ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de utilizarlo en manifestaciones pacíficas como la que vimos nosotros el sábado que instalaron ese material? ¿Y qué están haciendo con ese material? Si están intentando intimidar a la población a través de un reconocimiento. El Ministerio de Gobernación tendrá cinco días para entregar esta información, de lo contrario analizan qué otras acciones tomar. Por Una Guatemala en Paz, Tulsa Rivera y María José Mancilla. Nuevamente una pausa, pero volvemos porque ¿cuál cree usted que será el costo de la campaña electoral que empieza en dos días? Lo contamos cuando volvamos.